Desde ahora los miles de turistas nacionales y extranjeros que recibe diariamente el centro de visitantes de Miraflores en la capital panameña podrán disfrutar de la experiencia de pilotar un barco por las exclusas centenarias del canal de Panamá y hasta en ruta de la ampliación gracias a este moderno simulador. Durante la inauguración Jorge Quijano, administrador de la autoridad del canal de Panamá, probó los instrumentos de la renovada cabina de control de un buque atravesando el canal que recrea los detalles de equipos tecnológicos como radar, navegador por satélites, mapas, simón y radio en su centro de visitas. El navegador que simula aquello, aquello que tiene definitivamente mucha más interacción con el telófono porque es para capacitación, es más que nada para entretenimiento, diversión y también comunicación para que la gente conozca el canal de la media que también va a que se filoteando. Gracias al realismo que proyecta en las imágenes de 160 grados a través de cuatro pantallas de 82 pulgadas de ultra definición o 4K, se transmiten cuatro videos en cámara rápida por el que un porta contenedores navega por las exclusas de Gatún en la vertiente del Atlántico y Miraflores, Pedro Miguel y las nuevas compuertas de Coccoli en el Pacífico. También tiene un sistema de altavoces 5,1 que envuelve al espectador y da la sensación de movimiento. El canal de Panamá, por donde pasa cerca del 6% del comercio mundial, conecta 144 rutas marítimas que llegan a 1.700 puertos en 160 países.